Sara, bienvenida una vez más a Código Urbano, gracias por estar acá con nosotros. Estás presentando un videoclip y un tema hermoso, Hulk, y preparándote para una fecha en diciembre. Hola, gracias. Bueno, gracias por recibirme de nuevo. Vine un par de veces, nunca estuve contigo, me alegra verte. Y sí, presentando Hulk, una canción nueva que saqué como single, producida por Ramiro J., mi compañero desde que empecé a hacer música. Y también, bueno, lanzada con un videoclip que me encanta mucho. Dirigido por Martina Giancaterino y Marina Carrasco, con actuaciones muy divertidas. Es un poco una sátira de la TV y de las divas este video. Hulk, en donde por ahí se cruzan un poco la lírica y la letra con el relato estético y lo que cuenta el video, pero ahí se arma algo que me encanta. Soy fan de Hulk. Yo también. De verdad me gustó mucho. O sea, escuché la canción primero, me armé una historia y vi el video y había como una historia más. Y me parece que eso es fantástico. Pero te quería preguntar si eso vos lo pensaste de antes o cómo fue trabajar con estas dos directoras. Mirá, no lo pensé de antes. Trabajé con ellas en un primer videoclip dirigido por Martina, en el que también estaba en dirección de actrices y actores Marina. El video de Teta, que sacamos hace varios años, el tema se llama Teta, también es de esta onda. O sea, a mí me gusta mucho el humor, me animo mucho a actuar y hacer ridiculeces en lo gestual y en lo actoral. Me gusta hacer personajes. Entonces, Hulk es como una continuación de Teta. En el medio hubo otro video de otra estética mucho más tranqui, más videoclip convencional, lindo, que se llama México, el tema y el video, también dirigido por Martina. Y con ellas siempre fue así, miren, tengo este tema, este es el material, esta es la canción y de ahí se desprende una historia. Antes, cuando yo no trabajaba con tanta gente, porque, bueno, con el tiempo fui conociendo, era peor porque yo pensaba la canción y pensaba el video y al final el video era muy igual a lo que decía, muy pegado a la letra. Y es como vos decís que está bueno, me parece más rico e interesante cuando hay más historias contadas por lo visto. Aparte, estéticamente es muy lindo. O sea, más allá de esto de ir a los noventas, a las divas, al consumo y, no sé, a mí me venían las publicidades esas que veíamos en la tele que se repetían sin fin y fue muy lindo ver eso porque no se habla tanto hoy de eso, no se recuerda tanto. Está bueno recordarlo de esta manera también, ¿no? Como decir que esto lo consumíamos como algo normal. Sí, está bueno actuarlo y tomarlo lúdicamente como juego. Hice un video que es un poco parecido porque también habla de esto, del consumo, de vender, de la música y de la industria. Bueno, aprovecho, aunque ya es un video viejo, pero de un gran director de videos que es Orko y el video se llama Almacén de Datos. Bueno, estoy tirando... Me encanta porque así vamos poniendo todos, porque así lo va viendo la gente. Siempre fui fan de los videoclips. Y cómo fue naciendo, digamos, esta canción sale después de tu último EP. ¿Cómo fue esa transformación? Digamos, estás buscando quizás un nuevo proyecto discográfico, estás lanzando singles ahora. La verdad, ahora tendría que parar de producir y de hacer canciones porque hace un año y medio, aprox, saqué un disco Sucia Estrella. Claro. Y hace cuatro meses o un poquito más saqué Baby, que es LP que presentamos el 9 de diciembre en Iseto. Pero saqué Baby, lo tocamos en las giras que venimos haciendo por Europa, Paraguay, por Argentina también. Y saqué Hulk por una necesidad o un deseo, surgió en el estudio. Me mandó Ramiro J. el beat, me inspiré y hubo que grabarlo porque se presentó así. Y bueno, hicimos el video un poco de acuerdo a la economía del ahora o nunca que me parece que vivimos. Pero quedó espectacular, si querían dar unos presupuestos. Era como, hagámoslo ya porque después no lo vamos a poder hacer. Qué bien. Así que así salió y bueno, lo presentamos en diciembre. Hermoso, hermoso. Así que ahí va a sonar todo en diciembre, el 9 de diciembre en Iseto. Sí, 9 de diciembre a las 9 en Iseto. Hay una amiga DJ, Emiliata, va a ambientar. Así que va a haber baile, fiesta y tocamos temas de siempre, temas viejos y todo lo de ahora. Hace mucho que no tocas en Buenos Aires. Venís con una gran gira que también quiero que me cuentes, pero... Tocamos en el Anfi de Parque Centenario, hace poco, que estuvo buenísimo, en Quilmes, en la Marcha del Orgullo. Tocamos mucho nosotros, un montón, por todos lados. Venimos de Paraguay, Asunción, Festival Sorora. Fuimos también a Corrientes. Antes estuvimos en Salta, Tucumán. Después fuimos a España y ahora en Capital. Hace rato que no tocamos, así que esta es la fecha, 9 de diciembre. Hermoso. Y Latinoamérica, porque esto se ve en todas partes. Fechas... Vamos a Chile. Chile, Uruguay. Sí. Y alguna más de Ecuador. Voy a ir a unas fechas en las que voy sin la banda, porque, bueno, no es tan fácil llegar a algunos lugares. Voy a El Salvador, re loco, porque nunca fui a un encuentro de hip-hop. Y voy a Ecuador también. Y antes vamos al Festival Girl Power en Montevideo, Uruguay. Y después Chile. Me contabas hace un ratito que estuviste por Europa, hiciste como dos viajes diferentes. Sí. Y que tenés un público ahí que venís construyendo hace muchos años. Yo quiero saber, para nosotros que no salimos tanto de acá, ¿cómo es ese público? En comparación de un show en Niceto, por ejemplo, ¿cómo te encontrás vos allá? Bueno, un poco cliché lo que digo, pero sabemos que la pasión argentina es especial y efusiva. Aparte, bueno, acá es nuestro hogar y es muy cómodo tocar acá, es lo máximo. Pero también se contagia mucho esa pasión cuando vamos para Madrid, Barcelona. Tocar en Berlín, en Alemania, o en ciudades chiquitas de Alemania también es muy loco, pero como nuestra actitud es también súper pasional, creo que hay un contagio a través de la música cuando no puede operar como canal el lenguaje y el idioma. Ahí está el beat, la instrumental, la banda, la música, y así nos comunicamos. Y claro, hace mucho que voy, empecé yendo sola con las pistas, después con Ramiro y la MPC, después de a poco con la banda, y entonces se fue armando un público. Y también hay mucha gente de Latinoamérica, no solamente de Argentina, viviendo en varios países de Europa, así que también se arma como un encuentro muy emotivo, agradable, así que está súper peor a poder ir. Contame un poco de, bueno, ya lo habrás contado otras veces, pero aunque sea resumidamente, cómo arranca tu camino a la hora de componer canciones, me interesa saber también cómo trabajaste desde el principio con artistas independientes. Tanto hoy en tus shows, con toda tu trayectoria, seguís siempre sumando artistas independientes a tus shows, a abrirte. Pero desde el principio vos trabajaste, ¿no? Con Beatmakers, ¿cómo fue eso? Sí, es que me relaciono en la construcción de los discos por una cuestión de si hay onda o no. Y todos creo que nos manejamos así. Con Ramiro laburo hace un montón, después fui conociendo otros amigos y amigas productoras, pinta buena onda, me gusta lo que se produce, y ahí surge el encuentro musical y la producción, es así. Y con los feats lo mismo. En Baby tengo un feat con una gran rapera emergente, que es la Zoe Uno, de acá de Buenos Aires. La canción se llama La Uno, y es la rompe, la rompe la guacha rapeando. Le mando un beso a la Zoe Uno. Y surgió porque me la encontré también en un festival de hip hop. Se acercó súper amorosa a saludarme, y eso a mí me emociona y me encanta. Es un reconocimiento para mí, que la gente que está empezando y que la está rompiendo venga a decirme, te escuché cuando tenía 14, y para mí está re bueno. Así que dale, vamos, hagamos un tema, es así. Un sueño para ella. Sí, y para mí también es muy emocionante. Y también otros feats, como por ejemplo con otra que fue referente a mía, Anati Shooks, una grande, súper grande rapera de todo el mundo. Y tengo el honor de que esté en Almacén de Datos, este tema que te decía con este video zarpado, que es del disco anterior. Y sí, pero siempre moviéndome con la gente con la que me encuentro en fiestas, en el under y en el notan under, la cuestión es que haya onda y musicalmente haya una conexión. Sí, porque también hoy hay que hacerse el tiempo, el espacio para ponerse a escuchar lo que quizás te acercan o esto. Bueno, quizás la conoces en un festival, entonces ahí ves lo que es el vivo, ¿no? Como me imagino... Sí, porque hay tanto, tanto para escuchar que hay que tener tiempo. Sí. Y hay que escucharlo, porque está todo muy bueno. Y cómo, digamos, desde que vos arrancaste hasta hoy, la escena cambió muchísimo. O sea, hay como ahora más arterias, si se quiere, en la música urbana. ¿Cómo ves esas arterias? ¿Cómo te sentís vos en ese camino? A veces digo, ¿qué hago? Tengo que parar un poco, bueno, para inventar cosas que me gusten, para escuchar todo lo que hay. Y, no sé, me veo un poco... Bueno, soy admiradora de todas las artistas y todas las producciones que hay. No sé, me parece que la rompen. Me encanta Neopistea. Me parece que hay grandísimas y grandísimos referentes en Argentina para el mundo. Taichu, me parece espectacular lo que hace y la rompe. Y no voy a poder decir todo, pero hay mucho y lo veo muy bien. Lo veo muy bien al panorama que sale de Argentina a pleno. Bueno, quiero saber un poco cómo fue tu experiencia en esta gran radio de Zitl, que fue algo como histórico para la música argentina, para la música urbana. De una, hicimos una sesión en KXP que fue grabada acá en el CSK. Bueno, vino la gente de esta emisora a hacer una transmisión desde acá. Vino Sabina, Cabrera. Me acercaron a esta posibilidad Guti y Mel, con las que trabajaba en ese momento. Les mando un beso. Así que ahí estuvimos en KXP. Está buenísima la sesión. Fui con toda la banda y la rompimos. Me encanta esa sesión. Se ve divina. Ahora sí, se puede. Y esta radio, claro, transmite y pasa mucha música latina. Sí. Así que ojalá que vayamos a tocar. No sé si vamos a ir. Claro. O sea, eso salió en la radio de allá y acá, o sea, está disponible en las plataformas para poder verlo. Sí, está en YouTube. Bien, bien. Debe haber sido medio un flash haber podido hacer eso. ¿Preparaste como una sesión especial? ¿Te preparaste algo distinto? Y había que, eran solo cuatro temas, así que había que elegir, es difícil elegir, bueno, a ver qué puede ser lo que más, al final una balanza entre lo que nos gusta a nosotros tocar y lo que puede interesarle a gente que no nos conoce. Así fue un poco la selección del set. Bueno, ¿qué sigue ahora? Además de lo del 9 de diciembre, ¿te tomás después un descanso? Sí. ¿Qué ganas tenés de hacer para el año que viene? Inventar temas nuevos, buenos, así que para eso tendré que tomarme un tiempo sin sacar nada. Y el 10 de febrero tocamos en Cosquín Rock, en Córdoba. Sí. ¿Ya estuviste ahí en Cosquín? Sí, fuimos dos veces. Bien. El año pasado no fuimos, así que ahora nos toca. Bien. Fuera de tu género o dentro de tu género, ¿qué bandas escuchás o te gusta? ¿Qué personaje? Soy fan. ¿En serio? Más vale, lo amo. ¿En serio? Lo amo a Emanuel Noir. Me encanta qué personaje, me parece la bomba del momento. Esa banda me parece zarpada y los temas y todo. La Delio Valdés me encanta. Bueno, de hecho, en Cosquín tocamos en un escenario totalmente cumbiero, donde toca la Delio, qué personaje. Y no me acuerdo, ojalá Capanga, que es una banda que me encanta. y me pone un poco nerviosa porque, bueno, vamos nosotros con este hardcore rap, un poco de deformidad, retón, y lo que hacemos, que es una mixtura loca, me pone nerviosa, pero bueno, ahí vamos a Cosquín, a este escenario que está re bueno, que es el escenario Paraguay. Hermoso. O sea, va a ser una fiesta ese escenario, entonces. Ojalá, sí. Hay firmes en el escenario Paraguay. Bueno, muchas gracias, Sara, por estar otra vez con nosotros. A ustedes. Y que sigan los éxitos, esa gira y esa fecha. Gracias, muchas gracias. Beso.